¡Bienvenidos! Estamos felices de que podamos compartir nuevamente esta experiencia online. Así que tómate una selfie viendo esta reunión, súbela a tus redes sociales y etiquétanos. Compartiremos tu foto de hoy. Tenemos un gran mensaje de parte de nuestro amado pastor Dani Serrano. Ponte cómodo, toma tu celular y anota todo lo que Dios tiene para ti en este tiempo. No te olvides compartir tus frases favoritas en tus redes sociales. ¡Comenzamos! ¿Cómo estamos queridos jóvenes? Qué gusto poder compartir este tiempo. En realidad siempre, siempre voy a decir eso. Qué gusto que puedas conectarte y también felicitarte a cada uno de ustedes que han estado acompañándonos, asistiendo a esas transmisiones, recibiendo instrucciones de parte del cielo. Todo lo que ha sucedido en todas las otras charlas anteriores. Y bueno, ya vamos más de un mes en esto y qué gozo saber que Dios no está en pandemia. Nosotros tal vez estamos en esas instrucciones, pero nuestra fe no está en pandemia. Nosotros como jóvenes estamos avanzando en todos los planes que Dios tiene para este nuevo, mejor, normal para cada uno de nosotros. Entonces hoy vamos a empezar una nueva serie, una serie que yo estoy seguro va a poner el chat a fuego candente. Vas a poder tener comentarios especiales porque vamos a hablar sobre relaciones, ¿ok? Sobre relaciones. Y hoy vamos a empezar sobre las instrucciones importantes que necesitas tú recibir para las relaciones. Entonces nuestro tema de relaciones, hoy lo vamos a empezar, dice instrucciones para este tiempo de pandemia. Instrucciones en nuestras relaciones para este tiempo de pandemia. Ojo con esto y quiero animarte a que participes en todo lo que estamos haciendo en este tiempo de conexión. Acuérdate, sí, eso, conéctate, acuérdate de compartir y acuérdate de comentar. Y si vamos a hablar de relaciones, necesitamos tus comentarios. Queremos ponerte también el reto de que tú en medio de esta serie que vamos a hacer, tú envíes preguntas. Preguntas, preguntas que quisieras que nosotros respondamos para que podamos aquí responderlas y alivianar tu carga tal vez. Traer respuestas a muchas preguntas que tengas. No sé, a lo que tú quieras saber sobre relaciones. Empieza a mandar tus preguntas y durante la semana en redes sociales, en fin, envíalas. Pero hablemos sobre estas instrucciones de relaciones en tiempos de pandemia. Y es importante entender esto porque Dios quiere cosas grandes y sobrenaturales. Ahora, la pregunta sería, ¿quieres un matrimonio de éxito? Siempre vas a escuchar decir esto, que el matrimonio de éxito le antecede un noviazgo de éxito. Y a un noviazgo de éxito le antecede una amistad especial de éxito. Y a una amistad especial de éxito le antecede una amistad de éxito. Que eso depende de una relación de éxito con Dios. No perfecta, sino una relación honesta. Una relación de éxito con Dios es una relación honesta. Y eso te va a llevar a que tú puedas concluir en un matrimonio de éxito. Entonces es clave lo que quiero compartir y poner delante de ti. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis 2, versículo 18 dice, después del Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Repito, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Piensa en eso. Haré una ayuda ideal. O sea, lo ideal para ti, Dios ya lo tiene. Es decir, el primero que quiere que te cases es Dios. El primero que anhela un matrimonio de éxito para tu vida es Dios. Entonces es importante que vayamos a las instrucciones de Dios. Es fácil en ese sentido. Y nosotros debemos entender que cuando nos alineamos a eso, vas a poder tener una relación de éxito, una relación correcta, conforme a lo que Dios, y lo que principalmente tú has soñado. Ok, y es que para hablar de relaciones, es importante entender que esto es un proceso. Ok, un proceso que te va a llevar a que tu estado esté correcto, para que te lleve a un matrimonio correcto. Entonces, matrimonios de éxito, le anteceden noviazgo de éxito, que le anteceden una amistad especial de éxito, y una amistad, y a esto le anteceden una amistad de éxito, que depende de tu relación con Dios. Y en este proceso, cosas son transformadas. Pero para poder nosotros caminar en esto, es importante que no busques la persona perfecta, ideal para ti. Sino que te prepares para que tú seas esa persona correcta, esa persona ideal. Ojo, escucha esto. Entonces, deja de estar buscando, y no, es que eres la que me gusta, tiene el cuerpo increíble, el carácter que me gusta, es que veo que compaginamos, es que tenemos el mismo color, el mismo gusto de colores, y eso nos une. No, 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 no. Prepárate para ser la persona correcta. Ok. Y quiero hablar de tres cosas que son claves, que van a ayudarte a entender que para poder casarte, no se trata de edad, se trata de estabilidad. Y ahí derribé un montón de argumentos y preguntas que tienen algunas personas que normalmente nos las hacen, que es, ¿y a qué edad tengo que casarme, pastor? Ok. No se trata de edad, se trata de estabilidad. Porque hay chicos jóvenes que están muy estables, y vemos también gente, langarota, como diríamos, grandes y que no son estables. Y eso es un peligro ponerle a alguien como su pareja. Se vuelve una bomba de tiempo eso. Entonces no se trata de edad, se trata de estabilidad. Y estabilidad empieza con E, y vamos a hablar de tres áreas que empiezan con E, que van a traer estabilidad a tu vida. O que debes tú poner atención, que debes tú trabajarlas para traer estabilidad. Y vas a darte cuenta que ese estado, esa posición de estabilidad va a ayudarte a tomar la mejor decisión para entrar en un noviazgo. Ok. Área número uno, estabilidad número uno, es la estabilidad espiritual. Estabilidad espiritual es muy importante chicos. Estabilidad espiritual, mira yo creo que es importante que entendamos esto en nuestros corazones porque, ojo, un hombre o una mujer sabia quiere una pareja sabia. Un hombre y una mujer inteligente va a querer una mujer y una pareja inteligente. Un hombre y una mujer inteligente también. Mira y quiero decirte de este lado también, estoy seguro que muchas chicas están ahí viéndonos y estoy seguro que estás de acuerdo con esto que te voy a decir. Porque una mujer valiente no quiere un hombre cobarde, quiere un hombre valiente y valentía, sabiduría, entendimiento empieza con el temor de Dios. Sabiduría y valentía empieza con el temor de Dios. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor, el acercarnos a Dios, el buscar del Señor. Y es importante entender porque Dios quiere darte lo mejor para ti y Él quiere también prepararte a ti para que seas lo mejor para esa persona. Entonces debemos entender que la clave en esta área espiritual, en esta estabilidad espiritual es tener una relación profunda con Dios. No solamente busques a alguien que tiene una relación con Dios porque eso se nota, se nota cuando tú estás en la presencia de Dios, se nota cuando no estamos en la presencia de Dios. Se nota en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. El área espiritual es importante en cada uno de nosotros. Que seamos hombres y mujeres de oración, que seamos hombres y mujeres de adoración. Que cuando pasan problemas, ¿a dónde corres? ¿A mamita o corres a la presencia de Dios? Cuando hay situaciones y en este tiempo de pandemia vas a poder darte cuenta a dónde estás corriendo a tus amigos o la gente que tal vez tú estás pensando que puede ser él o puede ser ella, ¿a dónde está corriendo? Corre al doctor y todo esto que no es que esté mal, pero ¿a dónde es primero lo que debemos correr? Es a la presencia de Dios y eso va a ayudarte a entender qué tipo de personas primero eres tú y la que puedes buscar. Estabilidad espiritual es importante. Es alguien fiel a la casa de Dios, porque si es fiel a la casa de Dios va a ser fiel a tu casa. Repito, si es alguien que es fiel a la casa de Dios y a los principios de Dios va a ser fiel también a tu casa y a los principios que deben habitar en un hogar. Entonces el área espiritual, ahí empieza la estabilidad en el área espiritual. Busca a alguien que realmente tiene estabilidad espiritual, pero por sobre todo conviértete tú en alguien que puede ser estable en esta área espiritual. ¿Cómo son tus tiempos de conexión con Dios? ¿Cómo son tus tiempos de conexión con la palabra? ¿O buscas la experiencia de alguien más? ¿O buscas lo que la palabra de Dios te dice? Avancemos. Otra área que es importante que debe tener estabilidad es tu área emocional. Primero área espiritual, luego área emocional. Qué importante es que nosotros seamos jóvenes, estables en el área emocional, porque tú no quieres una pareja de doble ánimo. Mira lo que dice Santiago 1.8, dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú no quieres a alguien que te diga hoy día una cosa y mañana otra cosa. No, 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 es importante que tú primero trabajes en ti, en estabilidad emocional. ¿Cómo estás en el área de celos? ¿Eres muy celoso? No, pastor, yo tranquilo. Mira, yo pensaba así también hasta que empecé a tener mi relación con mi esposa. Yo dije yo celos, no, 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 hasta que, ¿qué hace él con eso? ¿Por qué él estaba? Y entendí que había cosas que Dios quería trabajar en mi vida. ¿Cómo estás en el área de ira? ¿Eres fosforito? ¿Eres iracundo rápido? ¿Te pones ahí con iras por cualquier cosa? ¿Eres voluble? ¿Eres variable? No, 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 es importante esta estabilidad emocional en tu vida. Tus emociones son las que guían tus decisiones. Acuérdate que tus emociones no fueron hechas para tomar decisiones, fueron hechas para disfrutar las decisiones. Entonces tus emociones tienes que aprenderlas a tomar control de ellas. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aunque otros tienen demonio propio. Pero tú den dominio propio sobre esas emociones. Y vas a darte cuenta, qué bueno es poder controlar esas emociones. Mi ira, celos, cómo respondo. Esas son cosas claves, tanto en chicos como en chicas. El área emocional va a marcar también algo importante que va a ayudar a que podamos tener una buena comunicación, una buena relación para poder recibir, para poder entregar, para poder hablar. Esto es clave chicos, que nosotros podamos esforzarnos en tener estabilidad emocional. Tú no ves a Jesús diciendo, bueno hoy día le amo a la iglesia que es su novia. Y otro día no, no, qué vaina que son, no, cómo cometen. No, no es así. Jesús decidió y esa decisión de amor les llevó a la cruz a morir por ti y por mí. Hubo estabilidad en todas sus palabras de principio hasta fin, hasta el fin. Aún cuando vino un Pedro a decirle no Señor no vayas. No, 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 apártate de mí. Yo voy a dar mi vida por mi novia. Estabilidad. Estás dispuesto a luchar, a pelear, a avanzar por lo que Dios te ha dado. No, no, no presididamente de una relación. Pero antes de una relación es importante esta estabilidad. Porque si no eres estable en tu trabajo, en tus actividades, en una, cosas, mira no vas a ser estable en una relación. Busque estabilidad. Pídele al Señor que te dé esa estabilidad en esta área emocional. Es importante esto, es clave para que cada uno de nosotros no estemos buscando. Mira, inclusive esa sensación de soledad. Es que me siento solo, Pastor, Señor, lo que sea. Mira, recuerda, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Dios sabe que no es bueno que tú estés solo. Hay del solo, dice también Eclesiastes. Y Dios sabe eso, pero tampoco va a ponerte a alguien que es una bomba de tiempo y pueda que tú desaparezcas de esta tierra. Y tampoco va a ponerte a alguien para que tú hagas daño porque no hay estabilidad en tu vida. Es importante estabilidad. Estabilidad es clave que nosotros podamos tener. Y por último, otra área que debemos tener, estabilidad. Área número uno, espiritual. Número dos, emocional. Y número tres, económica. Económica. Es importante tener estabilidad económica. ¿Por qué? Porque una pareja cuesta. Porque una relación cuesta. Porque un restaurante cuesta. Un regalo cuesta. Y no puede estar siempre. Papito, ¿me puedes dar por favor para...? No, no, no. Necesitas estabilidad económica. Busques estabilidad económica. No que seas perfecto. No que sea perfecto, pero que sea estable en cada una de estas áreas. Y el área económica es clave. Es muy importante. Por eso siempre animamos a que tú saques tu profesión. Estudies. Entiendas las etapas que tienes que estar viviendo. Y si sabes que no hay estabilidad económica, ¿para qué meterte en un rollo que cuesta? Porque es una inversión que necesitas tú hacerlo constantemente. Y mira, ojo con esto porque donde están tus riquezas está tu corazón. Y la manera como alguien maneja el dinero va a hablarte mucho de un orden y principios que tenga esa persona. Si no tiene dinero, ¿de qué estás hablando? ¿Ok? Entonces, si no tiene, ¿para qué invita? Dicen por ahí. Entonces es importante que tú tengas esta estabilidad económica. Si te das cuenta que no se trata de edad, se trata de estabilidad. De que busquemos la estabilidad. Esfuérzate por ese trabajo. Esfuérzate por esa provisión. Especialmente hombres. Es importante que tú te esfuerces. Y abras un camino para que esa provisión venga en tu vida. Porque nosotros somos los llamados a traer la provisión a nuestra casa. Y no está mal que ustedes chicas que quieren sus trabajos, superar muchas cosas. Está bien hacerlo. Y vas a poder tener estabilidad económica. Porque claro, en un principio, en una relación. Mira, inclusive cuando estamos como amigos. Mira cómo gasta alguien. Principalmente si alguien está interesando o tú te estás interesando en alguien. Mira, esa área económica va a hablar mucho de principios. De dónde está su corazón. Es clave que podamos nosotros tener estabilidad. Y estabilidad en estas áreas son muy, muy importantes. Vamos nosotros a hacer nuestra parte en este tiempo. Y si quiero poner esto en tu corazón. Porque muchos jóvenes están diciendo. Bueno pastor, quiero casarme. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? Primero el escenario. Busca ese escenario estable. No perfecto, pero sí estable. Donde te llenas de Dios. Y con esto quiero decirte algo muy importante. Mira, cuando tú estás con el escenario correcto. Es porque estás buscando de Dios. Entiendes que el complemento principal a tu vida. El todo de tu vida. El que va a llenarte a ti. El que necesitas en realidad en ti. No es una pareja. Es el Señor. Es a Jesús en tu corazón. Es al Padre abrazándote. Es direccionándote a través del Espíritu Santo. Mira, tú tienes que sentirte completo primero en Dios. Si viene alguien y te dice. Mira, es que quiero estar contigo para poder sentirme completo. Lo que quiero decirte es a esa persona. Dile. No, no gracias. Porque si no puedes estar completo solo. No va a poder estar completo contigo. Necesitas estar completo y lleno primero de Dios. Para poder ir y también estar lleno y completo con alguien más. Y vas a tener éxito. Entonces, medita en esto. Estabilidad. En tu área espiritual, emocional y económica. Y sea honesto contigo y vas dando el chego. No, que tengo que reforzarte. Mira, y vas a darte cuenta. Que el principal interesado en que tú tengas éxito para tu matrimonio y tus relaciones es Dios. Por eso Él quiere trabajar en ti. Ok. Entonces jóvenes. Quiero poner esto en tu corazón. En este inicio de esta serie. Busca del Señor. Y completarte en Él. Ok. Tu meta final no puede ser un matrimonio. Tu meta por sobre todo es hacer la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Y vamos a tener cosas importantes, interesantes en esta serie. Pero medita en esto. Estabilidad espiritual, emocional y económica. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el siguiente viernes. Vas a seguir recibiendo información que va a ayudarte y va a transformar tu vida en esta área de relaciones. Que el Señor te bendiga. Un abrazo gigante. Que increíble mensaje el del día de hoy. Escríbenos en los comentarios tu frase favorita. Nos encantaría saber de ti y orar por tus necesidades. Escríbenos o llámanos a los números en pantalla. Si es la primera vez que te conectas, escríbenos. Queremos conocer sobre ti y queremos que seas parte de una de nuestras células de fe. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, YouTube y Facebook. Comparte este video con tus amigos. Y no te olvides, conéctate, comparte y comenta. Nos vemos la próxima semana para disfrutar juntos de Youth Experience CDF. ¡Chau! 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 Gracias.